Tuve el privilegio de tenerlo en un proyecto maravilloso que fue La Fea Más Bella. Revelan si Sara Salazar prohibía que los hijos de José José lo vieran en las grabaciones de Betty la Fea. Continúa la polémica desatada tras la desaparición física del príncipe de la canción, pero esta vez es la productora de televisión, Rosy Ocampo, quien reveló si es verdad que durante el tiempo que se grabó La Fea Más Bella, la mamá de Sarita prohibía que José Joel y Marisol Sosa, hijos del cantante, lo pudieran visitar en las grabaciones. Así como lo oyen. Al parecer, Sara no tuvo nada que ver en esto, ya que según las palabras de Ocampo, quien tenía esa decisión en sus manos era José José y ella respetaba mucho al artista. No pudo haber sido porque finalmente José es el que determinaba qué es lo que se hacía, quién entraba, quién no. Entonces yo soy muy respetuosa con mis actores. Por su parte, comentó que para ella la partida del intérprete de La Nave del Olvido fue un golpe bastante duro, ya que ambos tuvieron una amistad muy fuerte. Para mí fue muy especial el acercamiento que tuve con José José. Hicimos una amistad muy, muy fuerte. Para mí fue una pérdida enorme. Pero esto no fue todo, pues la productora de televisión reveló que tiene en su poder una entrevista inédita de José José, ya que tenían pensado trabajar juntos en la bioserie del cantante. Tenemos horas y horas de entrevista grabada con él, pero fue una entrevista que se hizo a nivel confidencial, que nada más que se iba a hacer el proyecto se podía sacar al aire. Vale recordar que luego de anunciarse la partida del cantautor el pasado sábado 28 de septiembre de 2019, sus compañeros de La Fea Más Bella, telenovela producida por Rocío Ocampo en 2006, compartieron mensajes a través de sus redes sociales para despedir al príncipe de la canción. Erasmo Padilla, padre de Leticia Padilla, fue el personaje que interpretó el cantante en la ficción inspirada en la telenovela colombiana de Yo Soy Betty la Fea, de 1999. Con una serie de mensajes, parte del elenco de La Fea Más Bella, conmemoró en sus respectivas cuentas de Instagram algunas memorias dedicadas al cantante. Mi querido Don Cheps, como cariñosamente te decía, gracias por haber formado parte de mi vida, por las carcajadas, los recuerdos, los buenos momentos y todo el amor que nos diste a los que estuvimos a tu lado. Te extrañaré siempre. Escribió la actriz y cantante Angélica Vale, quien precisamente dio vida a su hija, Leticia Padilla. Por su parte, el actor Jaime Camil, quien interpretó a Fernando Mendiola, recordó cómo fue trabajar con el cantante. ¿Cómo se te va a extrañar, querido? Admirado y respetado José José. Tuve el inmenso honor de compartir hashtag La Fea Más Bella contigo y recuerdo no poder creer que estaba trabajando con el mismísimo hashtag Príncipe de la Canción. Tu talento era de otro planeta. De igual manera, el actor y diputado federal Sergio Mayer, recordado por el rol de Luigi Lombardi, habló de la pérdida del intérprete. Con dolor en el corazón, lamento el fallecimiento del mejor intérprete que tuvo México. Un gran hombre, amigo y sobre todo gran ser humano que siempre estuvo presente en los momentos importantes para brindarte un consejo. Dejas un gran vacío. Te llevo en mi mente y en mi corazón, Pepe. ¡Hey! Ya estás inscrito al canal. ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con Amor, el equipo de notas exclusivas.